Hola, buenos días la señorita Ana Carreón. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, simplemente felicitarles por la boda que han tenido ustedes y como estuvieron ustedes en nuestro restaurante. Simplemente no la voy a molestar mucho, simplemente saber un poco cuál ha sido el servicio que le hemos podido ofrecer. Bueno, al principio hubo un poco de rollo con lo de las mesas y todo eso. Es importante que esto me lo diga porque de una manera o de otra nosotros podemos mejorar nuestro servicio. ¿No le importa a usted decir lo negativo, tanto lo positivo como lo negativo? No, negativo no. O sea, a ver, lo que pasa es que a lo mejor hubiera tenido que ir yo a organizar la mesa. Yo le pasé a las chicas un plano de más o menos como quería. Luego, claro, había niños que no estaban apuntados, pero porque no comían. Bueno, ya se lo comen esto a las chicas, porque son bebés, vendrán comidos ya, pero claro, el espacio lo necesitan. Correcto. ¿Los entrantes qué tal? Muy bien, todo. Muy bien. Simplemente la llamo para una cosita en particular. Primeramente, por supuesto, le agradezco muchísimo la amabilidad que está teniendo conmigo de decirme lo que me está diciendo porque todo me sirve. Pero hay una cosita. Usted sabe perfectamente que nosotros en los salones los tenemos controlados por cámara. Sí. Y hay unos familiares de ustedes que se llevan unos cubiertos. ¿Me puedes decir cómo es? Tendría que venir usted aquí porque se lo va a enseñar la dueña, pero es verdad que vemos cómo abren un bolso y se meten unos cubiertos y cogen también un plato. ¿Cuándo puedo ir? Pues cuando usted quiera. Nosotros estamos abiertos, ya lo sabe, aunque hoy es fiesta, también estamos. Y si usted quiere venir entre semana, puede venir. Ahora, por eso, mandaré un WhatsApp y diré que lo haya hecho, que me lo devuelva, por favor. Sí, pero es que suerte me parece. Y luego lo que también falta, se lo digo que no hay ningún problema, yo se lo digo a usted porque ha sido usted la que ha pagado la comida y yo no quiero tampoco que se disguste con esto. Lo que sí es cierto que sí. Hombre, claro, me pilla un poco. A nosotros, mucha gracia, no nos hace, ¿me entiende? Hombre, a ver, yo me río porque, hostia, me descuadras un poco, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que es una cosa que dices, hostia, un plato de mierda, ¿quién se tiene que llevar un plato, me entiende? Y luego se ve también lo que pusimos, lo del azucarero y todo esto que poníamos en las mesas. Ah, no, no sé, no. Bueno, lo que sí se llevan ese, bueno, pues se llevan un carrillo que llevamos nosotros ahí, que es una cosita que lleva azúcar y lleva la sacarina y todo esto, también se lo llevan. Bueno, pero tengo que ver porque es que yo esto no lo he visto. Luego también se ve también las copas de vino, ¿vió usted las copas que teníamos de vino? Bueno, pues las copas de vino, se ve que llevaban una bolsa como de estas que hay ahora para ir a la compra, pero que bueno, que se ve por cámaras como se llevan ceniceros, es decir, arramplaron con un montón. ¿Qué hablas? No se llevaron el secador de las manos porque no llevaban un destornillador. Si llegan a pasar antes por el héroe Merlín, le digo yo que se llevan el secador de las manos. O sea, que no serás el de la cadena dial, ¿no? Yo le voy a pasar con la dueña un momentito. No me jodas. Buenos días, Ana. Buenas, o sea, me estoy quedando muerta aquí, Nelly. Bueno, pues soy la dueña del restaurante. Nada más en serio, o sea, no más en serio. Ana, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa. ¡Ala, qué fuerte, tío! Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa. Atrévete de cadena dial que te estamos gastando una broma por esa boda. Me despisto todos los días. ¡Qué fuerte, tío! ¿Qué tal estás, cariño? Hola, aquí, ¿a quién ha sido la cabrón? Hola, soy Cari. Somos todas tus compañeras. Me tenéis el pelo de punta aquí. Venga, un beso a tus compañeras que han sido las causantes de esto. Un besito, cariño. Un besito, un besito. Adiós, Candy. Adiós, Isidro, adiós. Adiós, Ana bonita. Chao, 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 chao. Chao, 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 que te llevas los cubiertos. Chao, 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 chao. Lo que no se puede hacer es devolver una faja USA. Oye, 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 oye. ¿Tú sabes al número que llamas? Te lo digo porque es que me la ha estado contando, Goyita, que te pusiste la faja y la has devuelto USA. Pero bueno, hermoso, pero ande llamas Que yo no tengo ninguna faja Ni yo conozco ninguna cosa Pero si es que a mí no me importa Pero si es que te has equivocado De número Pero si me lo ha dicho Goyita Oye, oye Oye, eso digo yo Pero que me ha dicho que la faja te la pusiste Para la boda Pero si yo, mira, ¿a quién buscas? Vamos a ver, es que te lo digo Porque yo no quiero contigo problemas Dime, dime ¿Quién te has llevado la faja? Vamos a ver, el otro día estuve con Encarni Que me ha dicho que estuvo contigo en la boda Y le dijiste tú Al amparito La dijiste Pero bueno, hermoso ¿Pero quién eres tú? Me he puesto la faja Y la voy a devolver porque no se enteran Pero bueno, ¿y quién es la de la faja? La de la faja es la hija del tío Tenajas Y yo qué sé quién es el tío Tenajas Pero si le conoces tú, hija mía El hijo del cartero Pero bueno, mira Por favor te pido Que busques a la persona de la faja Que llames a su número Pero bueno, pero bueno, pero bueno Tú estás loco Pero no, pero si es que no es una cuestión A ver si me entiendes A mí qué me importa, Goyita Que tú devuelvas la faja Pero el fabricante se da cuenta Porque tú tienes... Buena leche, adiós Oye ¿Sí? Oye, que me había equivocado Ah, ah, perdóname Tenía que decirme Pero si te amo para eso Deciste que me perdones Por no haberte llamado antes Porque es que estaba hablando con una Que me he equivocado Y que me decía que no sé qué, no sé cuánto Escucha Que me tienes que devolver la faja ¿A quién dices eso? Que es que me he equivocado antes Y estaba hablando con una que no era La faja tuya Que se han dado cuenta De que te las... Pero, oh, de hermoso Pero quiero saber quién eres tú Yo soy el hijo ¿De quién? De... De Felipe ¿Qué Felipe? Felipe el camisero ¿Quién es Felipe el camisero? Pero bueno, vamos a ver una cosa, muchacha ¿No le conoces tú de haber ido al baile? ¿Pero que yo he ido a un baile? ¡Cuando era joven! A un baile yo... Escúchame Déjate ahora de cooperativas La faja Que se han dado cuenta Que te la has puesto en la boda Uy, 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 uy A que tú estás, loco, perdío Y yo, hijo mío Ni te conozco Ni sé quién eres Porque yo no he ido a ninguna boda Ni me he puesto ninguna faja Me cago en el cupón Para que los repas Pero quién eres tú, muchacho Pero escucha Que yo quiero hablar con Teodora Que es la de la faja Y yo que sé quién es Teodora Ah, yo pensaba que eras tú La madre que te parió. Yo pensaba que era... La madre que te parió. Como me estás dando conversación, yo qué sé. Hombre, te he dicho 70 veces que busques a la de la faja. Cuantito más llamado, te lo he dicho. Bueno, pues escucha, que perdóname. Llega. Vamos a ver, control del teléfono, averías. ¿Qué es lo que está pasando? Que están ustedes, venga a llamar, que llevan una mañanita a ustedes, que no se puede usted ni imaginar. Oiga, perdoné. Sí, aquí el teléfono no ha sonado nada más que esta mañana temprano que me estaba vistiendo, para que el diablo no se lea de la mentira. Mire, que intentamos ser con ustedes lo mejor profesionales posibles. A ver, ¿qué le pasa al micrófono del teléfono? No, 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 aquí no pasa nada, ni gota. Algo tiene que estar pasando. Pues aquí no pasa nada, mire usted, ha sonado esta mañana. Sí. Y ahora mismo calla más usted. Vale, vamos a comprobar un momentito el micro, a ver si funciona bien, venga. Abra usted la puerta de su casa y toque el timbre de la casa. A ver. Bueno. Oiga. Sí, dígame. ¿Lo ha oído? Sí, lo he oído, pero claro, el problema está en que está muy lejos del timbre del micro, entonces lo escucha... Claro, está en la calle, mire usted, nosotros estamos arriba y he tenido que bajar abajo... Vale, dígale, está usted con su marido, ¿no? Dígale a su marido que toque el timbre, por favor. Es que no está aquí ahora mismo. Mire, pero yo estoy escuchando voces ahí. Pero es mi marido que está en el váter y lo está oyendo y dice, pero mientras no salga del váter también le... Vale, no se preocupe, vamos a... Llame usted ahora dentro de un momento. No, pero vamos a esperar... No, no se preocupe, no cuelgue porque si no, no finalizamos la avería. Vale, vale. Que termine en el váter. No, no cuelgo, quedo aquí esperando que termine en el váter de terminar. Cuelgo yo, cuelgo yo. No, no cuelgue. Él está en el váter. Sí. Páseme el teléfono a él, ¿puede o no? Bueno, entonces no cuelgo. No cuelgue, usted quédese quieta. Vale, vale, le dejo aquí. Pues no se preocupe que está perfecto el teléfono, ¿eh? Sí. Buenos días. Buenos días. Servicio de averías. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? Por estar ustedes venga a llamar, protestando, chillando, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que vaya país... Pero bueno, 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 pues aquí no estamos llamando a nadie. Claro, si es que hay solución para todo, hombre. Hay solución para todo. Bueno, vamos a ver. Claro. Lo primero, no sé quién es usted. Vamos a ver. Y lo segundo, que yo no estoy llamando a ningún sitio, le estoy diciendo. Que sí, que están ustedes venga... Aquí no estamos llamando a nadie. Sí, han llamado, sí han llamado, sí han llamado. Pero ¿cómo voy a llamar si tengo teléfonos todos colgados? Espérense un momentito, que le paso con el departamento técnico. Bueno, pues sí. Agradecemos su espera en la línea. Buenos días, caballero. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Que me dice que mi compañero que está... Que no está pasando nada, que aquí no pasa nada. Pero si me ha dicho mi compañero que... Me está diciendo este señor con unas palabras de que, bueno, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Que están llamando ustedes constantemente. Nosotros no estamos llamando a nadie. Sí. Y el R, que R, que R, que R, que sí, que estamos llamando, que estamos llamando, que estamos llamando. Le paso otra vez con él. Agradecemos su espera en la línea. Caballero. Sí. Ha sido usted el que se ha puesto R, que R, no yo. Bueno, muy bien. No, caballero. Bueno, pues vamos a dejarlo. Aquí no hemos llamado a nadie. No, a ver, ya está. Es que luego dicen ustedes que discutimos. Bueno, aquí no hemos llamado a nadie, digo. Yo estaba ahí. Con esto era bastante, ya. Pero si es usted, caballero. Sí. Vamos a ver. No hace falta discutir. No hace falta discutir. Bueno, ¿qué hace falta? Yo no digo que hace falta. Si es que se coge usted el seguido. Si me está preguntando una cosa, y yo digo, aquí no estamos llamando a nadie, y demás, por lo suyo, es que se quede por satisfecho y ya está. Claro, voy a estar. Pero que R, que R, que sí, que estamos llamando, que estamos llamando. Si tiene usted toda la razón, porque es que este compañero mío, que he estado yo hablando con él ahora, digo, chico, muchacho, que está hablando yo con él, digo, si te ha dicho el señor que no, que no te... Pero es que es cabezón, es cabezón, 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 y tiene usted razón, si le estaba yo escuchando. Sí, yo me he enfado por eso. Bueno, por lo demás, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Bueno, ahí está la cosa. ¿Qué tiene comida hoy? Bueno, igualmente, gracias. No, digo que qué tiene comida. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le he llamado aquí, del Obispado de Córdoba. Sí. He estado hablando con don Francisco, porque tienen ustedes preparada ya, digamos, la fecha para una boda que se va a realizar, ¿verdad? Sí. En julio, en el 2018. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Estás contenta? Sí. Contenta e ilusionada, ¿verdad? Sí, claro. Lo que sí tengo pendiente aquí es que tenemos que marcar la fecha de los cursos prematrimoniales. Es que mi futuro marido trabaja dos semanas y descansa uno. Pero el curso prematrimonial es aquí en el pueblo, ¿no? Sí, correcto. Lo da un amigo nuestro, íntimo. Correcto. Entonces no habría problema, porque nos coordinamos con él y quedamos, porque yo por las carreras las tengo libres, y cuando no tenga viaje. Vale, es decir, que no hay ningún problema entonces en que ustedes lo coordinen. ¿Usted sabe qué es lo que hacemos en los cursos prematrimoniales? Sí, sobre el tema del aborto y sobre el tema de la familia. Por supuesto. Pero vamos, estoy en contra del aborto, más que nada porque tengo una niña de dos años. Perfecto. Es importante que estemos, digamos, pendientes de que no podemos abandonar a Dios. No le podemos abandonar. Podemos abandonar otras cosas. Incluso al modelo este que tienes de pareja, de vez en cuando, déjale ahí un poquito, porque también hay que estar pendiente de los rezos, ¿eh? Vale. Es importante. Ahora en los cursos prematrimoniales hablaremos un poco de lo que es el sexo. Hay que tener cuidado, no hay que ser muy goloso, hay que equilibrar esos momentos de excitación. Pero bueno, por parte de esto, vamos a lanzar un Padre Nuestro para limpiar un poco todos estos pecados. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que salga hacia los santificados, sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, haga su voluntad la tierra con el cielo. De usted salga María y en la heredad de graciosos, vayamos contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maravilloso, te lo sabes todo. Montalvo. Sí. Cantaremos alguna oración. Dime, ¿tienes alguna canción, digamos, alguna oración que sepas que me pueda encajar? Ay, había una que era, ven con nosotros. Ay, ¿cómo era? Ay, es que no me acuerdo, sinceramente. Esos son los loonies. Ay, es que no me acuerdo, era... Al viaje con nosotros, algo luchado. Había otra que era, santo, santo, santo... Ay. Santo, santo, santo. Pero es que no me acuerdo. Acá hace muchos años. Sí, pero es por ahí, a ti de 21, a ti de 22, sí, sí, sí. Hace mucho años. No, Dios mío, 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 no te acuerdas ni la has cantado nunca. Estás ahí, que exclamo. Ay, si me sacas al cura y me cuelga. Hay que hacer un exorcismo al cura ahora. ¿Ni la sabes ni la has cantado nunca nada? ¿Perdone? ¿Qué neta la sabes? Le he dicho que no la recuerdo. A ver, me la sé, porque en el momento que estrena yo me la sé, pero recordarla no la recuerdo. estamos cogiendo una ansiedad si no la sabemos no la cantemos el paso un momentito con el monaguillo que te va a llevar las sortijas maría maría cariño soy isidro montalvo del programa trevete de cadena dial te estamos gastando una broma oye felicidades cariño